Hay artistas de cabaret que representan su función Día tras día sin esperar mayor éxito Solo pretenden tener un lugar donde trabajar Otros actúan en los pubs o llamarle café concert Para públicos reducidos de buen poder adquisitivo Hay artistas de cabaret, están los que hacen varieté Y los de calle que van a actuar para aquellos peatones Que paran a ver qué es lo que miran los demás Siguiendo tenemos aquel que prefiere representar su papel En selectos y marginales, circulitos intelectuales Hay artistas de superior convocatoria a más nivel Que hacen funciones en el colón O que actúan en sitios de ese tenor Y que cantan en do mayor Otros consiguen hacer furor Y en sus épocas de esplendor Hacen televisión y radio Y te pueden llenar estadios Y hay artistas que pueden descollar incluso mucho más Y hacer su show para la nación Casi sin exclusión Y por cierto que por democrática decisión Y también 줄 estará su show para la nación Influencer Espanyol No Y Ya Mira Museo